Y en la localidad cruceña de Yapacaní, hoy inicia el quinto día de bloqueo por parte de pobladores que están exigiendo, por un lado, que se levante la cuarentena y por otro, la convocatoria a elecciones generales. Hay más de 400 camiones varados en la ruta. El municipio de Yapacaní ingresa su quinto día de bloqueo. El sector más afectado es el transporte pesado, con más de 400 camiones varados, en su mayoría con productos de primera necesidad. Los transportistas aseguran que los productos no han podido llegar a su destino, que se están echando a perder, ocasionando pérdidas económicas considerables. Estamos aquí dos días en el bloqueo. ¿Qué productos están llevando ustedes? ¿Están preocupados? Estamos preocupados, ustedes van mandarina. Es fácil salir de la mandarina. Están sumamente preocupados porque, mire usted, estamos dos días parados aquí sin poder hacer nada y nadie da paso, nadie dice nada. Y nosotros llevamos productos de soya, tortas de soya, pero ahorita estamos con el temor de que se friegue el producto, ¿no? Nosotros siempre somos los que pagamos los platos rotos. Nosotros nunca vamos a solucionar nada para ellos, ni para el uno ni para el otro bando. Manifiestan que en el lugar no tienen dónde comprarse alimentos ni agua. Piden a las autoridades diálogo para que se levante el bloqueo, por el cual son los más afectados. Nada, no hay ni para comprarse. ¿No tienen dónde comprarse alimentos? Sí. No, no estamos comiendo así, no hay ni comida, ni agua, ni para ir al baño. Queremos que se levante el bloqueo. Nosotros somos los que nos vamos a fregar porque ya no tenemos plata por pagar, para subsistir, ya no tenemos viáticos. Se ven obligados a dormir en la cabina de los camiones. Otros lo hacen sobre la carretera, con la esperanza de que en las próximas horas la ruta sea liberada y así poder circular libremente.